un nuevo gol pero sufrió la estructura del clan del golfo en esta ocasión con la incautación de cocaína que estaba lista para ser enviada al exterior desde el pacífico colombiano ahí ustedes observarán las imágenes de la armada nacional en donde fueron incautadas más de dos toneladas de cocaína y también un semi sumergible dicen en las autoridades que ya tenían todo listo precisamente para la comercialización de este alcalo y de no sólo en centroamérica eeuu sino también en europa han dicho las autoridades que hay un aspecto que les está llamando la atención y es que integrantes del clan del golfo estarían acopiando el alcaloide en bodegas y en algunas otras estructuras que posteriormente son allí acordonadas con explosivos que esta sería una nueva modalidad que estarían utilizando estos integrantes de esta estructura narcotraficante las autoridades entregaron más detalles de este golpe en contra del clan del golfo de esta estructura que era comandada por el recién capturado recordemos alias otoniel hemos logrado la incautación de un semi sumergible igualmente hemos logrado la incautación de 2.4 toneladas de cocaína que estaban acopiadas en un sector de la costa cerca al norte del chocó en por puntardita y allí igualmente hemos también logrado la incautación de tres áreas campamentarias donde estaban ubicando insumos sólidos para producir el alcaloide en el pacífico colombiano en lo corrido del año la armada ha decomisado más de 170 toneladas de cocaína y a nivel nacional esta autoridad marítima ya supera las 300 toneladas de alcaloide decomisadas en este 2021